Usted está viendo Seibo al día 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 ¿Cómo se hace, doña Grecia? Bien, bien ¿Cuántos boletos jugó usted? Dos Dos boletos Dos boletos Dos boletos jugó usted Y salió ganadora de un cabrón ¿Qué es eso? Qué bueno Pasa adelante ¿La están esperando? No, no, no ¿Qué le dicen en Grecia? Ah, cariñosamente doña Grecia ¿Qué no es la mamá tuya? No, no No Es la madre del director O sea, es la madre del Gustavo No se que se llevo uno de aquí. ¿Me recuerdas que usted siempre trabaja cuando le van a llevar boletos? Usted es la que compra muchos boletos. Yo vendí 10. Ok, coídalo y vendí 8. Ya que hablo con ellos, sí. Y Ana con su hijo, ¿verdad? Ana con su hijo. Lisandro, ¿cómo se siente usted a ella? ¿Por qué el viejo ni llegó esta tarde? Yo espero que el premio, el que ha metido para que Roberto vio vendí. A ella le ayudaron. De su paquete de los dios Mercedes y de los dios Mercedes. Aquí en su paquete está el premio. Ahí está la llave. Es un carro que lo disfruten. Felicidades en nombre de Acción Verapaz. El Centro de Salud Fray Luis Sorelli está contenta. Y la familia Dominica, ¿verdad? Porque ese era el objetivo de que se sacaran el carro. Y que quedara el fondo también para cubrir las necesidades que tenemos en el centro de salud Fray Luis Sorelli. Así que es la entrega de su paño. Y queremos que de pasito vaya hacia su carro. Se monte. Con sus llaves. Con sus llaves. Y su hijo. Y su hijo al lado. Pienes a la cocina. Y que de la cocina. Y que se sientan ahí. Y que le tiran sus fotos. Y que le tiran sus fotos. Elizabeth va a seguir animando. Y que tope la cocina. Y se hace que la cocina. ¡Y aplausos! Siga disfrutando de Seibo al día